Más de 100 niños junto a sus padres asistieron la tarde de este domingo al circo El Gigante Roncalli para disfrutar del show de payasos y otras presentaciones, evento promovido por el gobierno central a través de la promotoría solidaria. ¿Es importante la recreación sana? Sí, claro que sí, es importante, eso es lo que quiere nuestro gobierno, que los niños tengan diversión, distraerse. Las entradas fueron totalmente gratis, gracias a la invitación que extendieron los propietarios del circo. También esto es gracias a los domingos de mimado que también estamos realizando en cada uno de los departamentos, en cada uno de los barrios, entonces esto se nos viene a sumar a cada una de las actividades que nosotros desde la promotoría solidaria estamos realizando. En este que ha sido un circo para todo el pueblo, son cinco años en el corazón de Managua y creo que celebrarlo de esta manera ha sido muy importante para nosotros, pero igual para toda la población de Managua. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por supuesto, para venirse a divertir sanamente con esta producción de Mario Brosi Transformer y queremos agradecer de manera muy especial al presidente Daniel Ortega, por supuesto, y a la compañera Rosario Murillo que siempre nos ha apoyado, que siempre han dicho circo sí, circo sí, cada vez que venimos a Managua nos dan ese aplauso enorme. Si desea asistir a alguna de las presentaciones del circo El Gigante Roncali, tiene hasta el 7 de junio que será su última función en Managua. Amelia Calderón, TV Noticias.